Oiga, nos sumamos a la convocatoria que hace la licenciada Grisel Tello, presidenta honoraria del Festival Internacional de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, de replicar, de promover, de compartir toda la información de este festival, de invitarlos a ustedes a que asistan a que la cultura se replique. 36 años de fomentar la cultura en Michoacán, en México y en el mundo del Festival Internacional de Música. Me parece sumamente importante reconocer y hacer una invitación a todos los medios, a todos ustedes, que nos ayuden a replicar este hermoso festival que va en su edición número 36. Son 36 años de estar ya trayendo cultura a nuestro estado y cultura a nuestra ciudad. Les voy a decir también que es una parte que motiva mucho, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, quienes hemos tenido la oportunidad de disfrutar el Festival de Música de Morelia, pues lo hemos compartido ahora también con las nuevas generaciones, vemos niños cada vez más interesados en esto y me parece maravilloso. Entramos y estaba aquí el coro también y una orquesta. Entonces, la verdad es que ver niños pequeños tocando instrumentos con esa alegría, con ese gusto, solamente se puede hacer cuando despiertas el interés, la curiosidad por aprender y la música es un gran canal para hacerlo. Creo que también es importante mencionar que también este esfuerzo se logra, gracias a la buena comunicación y a la buena coordinación, así es que nuestro reconocimiento, nuestro cariño para el gobierno federal, porque también se ha sumado a este esfuerzo, no solamente a través de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, sino también gobierno del estado, el ayuntamiento de Morelia y los ayuntamientos que siempre se suman a estas extensiones.